bienvenido escorpio de sol o ascendente a tu lectura del primero al 15 de marzo vamos a comenzar escorpio viendo cómo está tu energía cuál va a ser ese tema o el acontecimiento más relevante de estos próximos días y luego comenzamos a ver en detalle cada uno de tus de tus ámbitos como por ejemplo el dinero el trabajo el amor tanto para los solteros como para esos escorpianos que tienen a una personita especial por allí vamos a comenzar escorpio con tu lectura si es primera vez que estás por acá escuchándome aprovecho para invitarte a que te suscribas a mi canal y que le des allí a la campanita y así cada vez que yo comparta tus predicciones podrá llegarte esa notificación y serás uno de los primeros en ver tu horóscopo ok escorpio vamos a ver cuál es tu mensaje para estos próximos días te tengo una excelente noticia y es que todo lo vinculado a tu área profesional laboral productiva creatividad digamos algún tipo de lanzamiento lanzamiento proyecto que tengas en mente o que estés trabajando en esto te va a dar grandes resultados será fuente de avance de progreso de reconocimiento éxito y hasta en algunos casos o en muchos casos de dinerito todo lo que tiene que ver con trabajo en equipo creatividad va a estar súper bien aspectado próximamente muchos escorpianos van a tener como un gran reconocimiento ese cargo que en el habán ese prestigio ese digamos ese estatus que tanto deseaste y por el que tanto has trabajado escorpio estás cada vez más cerca cada vez más cerca de conseguirlo de hecho no solamente si trabajas de forma dependiente que veo que puede tratarse de un ascenso de una condecoración en muchos casos puede tratarse de un reconocimiento importante que te van a hacer quienes trabajan en la parte del arte hay como un momento como de máxima expresión artística de inspiración de que vas a crear cosas por las que vas a ser reconocido y también si trabajas por tu cuenta o tienes un proyecto este es el momento de subir el telón de darlo a conocer y si ya vienes trabajando en esto hay un auge en las ventas hay un tu marca tu negocio tu producto va a ser reconocido de forma importante próximamente por supuesto esto para algunos puede ser algo trascendental algo que incluso en tu área sea noticia mientras que para otros es una sensación de yo sabía que lo iba a lograr este reconocimiento este nuevo cargo este nuevo empleo porque si no tienes empleo o quieres cambiar el que tienes estás en un excelente momento porque la vida te dice apuesta alto porque tienes todo a favor para lograrlo pero fíjate que se trata de trabajo no se trata de un tema de suerte vamos a empezar escorpio a darle forma a esta lectura vamos a ver que comenzó de la mejor manera así que vamos a ver si es verdad eso que dicen por allí que cuando estamos bien con el dinero o el trabajo no estamos también en el amor vamos a ver qué tan cierto es eso en este caso para ti recuerda escorpio que son lecturas generales pero si tú quieres preguntar por algo particular o por alguien en particular incluso si se trata de un amor del pasado puedes solicitar tu lectura de tarot privada directamente conmigo escribiéndome al infomayaluna arroba gmail.com y allí podemos coordinar tu lectura de tarot su sección sucesión privada para que hagas todas las preguntas que quieras hacerle al tarot vamos a ver escorpio que me dicen las cartas para ti déjame barajar un poco más a ver vamos a ver las respuestas que estabas esperando el avance que estabas esperando finalmente escorpio llega el ascenso que estabas esperando llega ahora si tengo que decirte algo y yo creo que esto no te va a tomar a ti por sorpresa yo creo que ya escorpio está no sé si acostumbrado pero no es la primera vez que sucede para muchos de ustedes en que en la medida en que más vas avanzando en la medida en que más te vas dando a conocer en la medida en que más vas ganando espacio y prestigio allí donde estás de forma dependiente como un trabajador independiente o dependiente como sea mientras más ruidos ruido haces escorpio con tu con tu brillo mientras más digamos vas escalando también más no voy a decirte que enemigos pero si miradas celosas te vas ganando también en el camino pero esto es algo que ni va a impedirte un proceso ni va a representar una un obstáculo importante en tu camino nada de eso pero si vas a notar que hay ciertos personajes sobre todo que tienen autoridad o que creen que la tienen en tu área de trabajo que pueden ser demasiado crítico esos que todos lo saben que todos lo han hecho que no se ponen ellos a hacerlo pero sí desde la comodidad en la que se encuentren pueden opinar e incluso criticar y hasta juzgar el trabajo que estás haciendo o la experiencia que tengas en un área simplemente escorpio a lo tuyo y que nada ni nadie vaya a empañar este momento de reconocimiento y de progreso de avance que está en tu camino si estás buscando empleo es un excelente momento para buscar empleo para aplicar en algo pero sobre todo también para apoyarte en el círculo los amigos los contactos tocar algunas puertas que a lo mejor personas de las que te has distanciado porque ya no trabajamos juntos porque fue mi jefe hace un tiempo es el momento de tocar esos contactos de esas personas con las que hiciste equipo en un momento porque podrían ayudarte podrían ser una pieza clave en la búsqueda de empleo si estás intentando postularte vamos a hablar ahora del amor porque hasta ahora ha sido puro trabajo vamos a hablar del amor escorpio voy a comenzar con esos escorpianos que tienen a una personita especial por allí que están en una relación que están casados que tienen novio novia y luego voy con los solteros y hablando del amor escorpio recuerda que ya está disponible el horóscopo especial del amor de este mes de marzo y el de todos los meses lo vas a encontrar allí forma parte del contenido que comparto para la membresía allí te puedes suscribir te dejo aquí abajo el enlace es un monto simbólico porque la idea es que puedan unirse sin grandes obstáculos y vas a tener una serie de beneficios como este horóscopo lo vas a recibir mucho antes de que sea publicado todos los meses vas a participar por una lectura de tarot privada gratis conmigo tienes acceso al horóscopo especial de luna llena luna nueva y además este horóscopo especial del amor del que te estoy comentando aquí abajo te dejo en la cajita de descripciones te dejo el enlace ok para las parejas viajes traslados relaciones a distancia te colocan bajo la lupa qué quiere decir esto voy a comenzar por el final relaciones a distancia pueden pasar por malos entendidos no sabía si sí no quería decir esto pero interpretaste aquello y también si por ejemplo ustedes como pareja están planeando esto no necesariamente tiene que ser una relación a distancia pero ustedes escorpianos con esa pareja si están planeando irse para otro sitio o que personas de otro sitio vengan hacia donde están ustedes amigos familiares lo que sea pueden darse algunos retrasos cambios de último momento pero no necesariamente se trata de un plan que se cae sino de obstáculos que finalmente se van a poder superar si ustedes han tenido tantas trabas para moverse de un lugar a otro empezar un nuevo ciclo mudanza empezar una etapa juntos por ejemplo si como una mudanza dejar algo algo negativo en el pasado un empleo una etapa de turbulencia gracias a dios fíjate cómo se te van a empezar escorpio a abrir los caminos pero mira que vamos a profundizar un poco en esto porque esto está súper interesante fíjate cómo cortas con lo negativo con las dudas con las inseguridades con todo eso que te limitaba y no te voy a negar hubo cosas que hasta lágrimas te sacaron en algún momento o a ustedes como pareja mira esto pudo haber sido un duelo algo que ustedes como pareja perdieron un tema de confianza en la relación no sé si una pérdida una estafa en una mascota pero siento que este duelo o esa crisis de pareja para muchos de ustedes aquí hay dos escenarios muy pero muy marcados y yo sé que para muchos esto no les va a tomar por sorpresa para eso lo tengo que decir uno cortas con lo negativo y te abres a un camino lleno de oportunidades y de alegría que pasa que con esto que te acabo de decir se abren dos grandes escenarios que ustedes como pareja van a superar una gran prueba y van a dejar ese digamos esas esas nubes grises en el pasado y se va y se les abren los caminos para que ustedes juntos juntos emprendan esta nueva etapa pero si esta relación ya se venció si esa relación ya no tiene nada que más ya más nada que dar desde aquí todo se derrumbó definitivamente y ni siquiera si lo veo negativo porque se trata de que cierras una etapa de tu vida terminas y te quedas con el aprendizaje eso es lo bueno que te quedas con el aprendizaje y lo mejor todavía es que independientemente de que si fue doloroso o no tú te vas a abrir ahora una etapa en la que la vida te va a decir queda mucho para recorrer quedan otras oportunidades para ti pero esto no te estoy diciendo que te vas a separar lo que te estoy diciendo es que si ya sabes que se ha conversado si ya sabes que esto es como 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 crónica como una crónica de de una de una muerte anunciada algo que ya sabes que está sucediendo algo que ya está dado que se ha conversado que que sabes que no se puede ocultar ocultar el sol con un dedo entonces aquí hay como ese desenlace pero para ti viene un nuevo ciclo se abre nuevos horizontes y nuevas oportunidades eso puntualmente si están hablando de una reparación si no es así ustedes terminan con una etapa negativa y juntos juntos van a empezar una etapa de más optimismo de alegría de apertura y vas a sentir que si bien la vida te puso a prueba con cosas fuertes que tuvieron que vivir ahora todo comienza a ser mucho más amino placentero y a veces te va a resultar hasta fácil cosas que te costaban tanto 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 conseguir los solteros vamos a ver he sido me emocioné me emocioné contigo siento que esta carta me transmitió tanto tanto que me puse como me emocioné con tu lectura vamos a ver ahora los solteros escorpio solteros ok están en un excelente momento también para iniciar o reiniciar tratamientos de fertilidad ok para los solteros ok a ver a ver a ver escorpio estás esperando el cambio de alguien en tu vida que no te ha fallado una vez pareciera que te ha fallado más de una vez veo que para muchos de ustedes vienen cambios se cae como un velo se sub baja el telón sube el telón aparecen cosas que estaban quizá a lo mejor ante tus ojos pero no habías querido verlas algunas cosas estaban tan ocultas pero ya queda como una verdad y mentiras reveladas pero hay una situación que vas a descubrir o que descubriste en algún momento y cerraste o pensaste que había cerrado ese capítulo pero te lo voy a poner así para no enredarnos o para no enredarte escorpio a partir de una mentira o de una de un velo que se cayó una careta que se le cayó a alguien puede ser recientemente en un pasado más o menos reciente o que esto está por suceder o está sucediendo a partir de allí el ciclo que crees que se está terminando yo diría que se está transformando que viene como un cambio por ejemplo no quiero más de esto terminamos cada quien por su cuenta pero puede ser que esa persona vuelva a buscarte que te comience a celar que diga que no quiere más nada contigo y de repente sigue se crea un perfil falso para saber en qué andas pero siento que esta historia aunque no necesariamente veo que hay una reconciliación por el momento me dice que esta historia todavía no se termina y puede darte incluso como trabajo como trajín en el sentido de esta persona otra vez buscándome pero no entiende yo necesito estar solo necesito estar sola es probable que esta que te dé que hacer esta conexión vamos a extender un poquito más la lectura para los solteros porque no sé yo siento que como que no estuvo tan emocionante como la de las parejas así que vamos a indagar un poquito más en los solteros a ver es que aquí hay mucha soberbia o viste que hay mucha soberbia de parte de alguien o de parte tuya pero efectivamente aquí hay un ciclo que no se ha terminado todavía y te voy a decir una cosa pareciera que la las cartas me dicen la experiencia o el proceso individual de una de las partes va a llevarlos a madurar o a madurar a esa persona que necesita madurar emocionalmente en este sentido va a pasar por un proceso en el que pueda ser posible un cambio traduzco hay una persona o hay una de las dos partes que quizás no lo ha hecho de la mejor manera y además se ha escudado en un en evasivas en orgullo en voy y vengo en inconsistencias pero hay una un proceso que va a vivir esta persona por ejemplo soledad puede que conozca a alguien más en esta temporada y no le resulte para nada bien puede que alguien le haga exactamente lo que a lo mejor esa persona te está haciendo o te hizo a ti y ese proceso por el que va a vivir esa persona que no te estoy hablando de algo que va a pasar en siete años esto puede ser en un mes en un mes y medio en un par de semanas que a lo mejor la persona que se yo empezó a hacer terapia conversó con amigos estuvo reflexionando los días de soledad le sirvieron para mirar las cosas desde otro punto de vista pero un proceso por el que esta persona está viviendo o va a vivir lo puede llevar o la puede llevar a manifestar un cambio habrá que ver si ese cambio es se puede mantener en el tiempo o es un cambio de un momentico y ya luego volvemos al punto inicial otra vez pero si te digo que hay un orgullo hay como un bloqueo emocional que poco a poco va a ir cediendo que va a ceder para dar paso a las emociones ese bloqueo se cae para dar paso a las emociones ok escorpio vamos a ver que me dicen las cartas así que ese hasta aquí llegué pareciera o hasta aquí llegamos pareciera que no es del todo definitivo vamos a darte ahora escorpio una guía señal consejo recomendación para estos próximos días vamos a sacar tu cartita por acá ok con este oráculo vamos a darte tu consejo que seguramente a muchos escorpianos les va a hacer perfecto sentido en esta etapa de tu vida si sientes que este mensaje no concuerda no está en sintonía contigo simplemente déjalo ir vamos a ver escorpio esta carta me habla de acontecimientos que tendrán el lugar o tendrán se van a materializar en tu vida durante el verano el verano por supuesto hay que tomar en cuenta en qué etapa en qué área en qué latitud estás porque para algunos verano es a corto plazo y para otros verano estamos hablando de por lo menos unos cuantos meses más adelante por lo menos si las matemáticas no me fallan abril mayo desde mayo que termina la primavera junio ok esta carta te dice en verano alcanzas todo aquello que pides y no quiere decir que hay algo que va a estar bloqueado y totalmente estancado y solamente vas a ver resultados en el verano me habla del momento clímax que se presenta en el verano por ejemplo un embarazo por ejemplo te anuncian en este momento que hay una plaza disponible que hay un ascenso y en ese momento te dan como el reconocimiento comienzas a abarcar tus responsabilidades por completo en ese nuevo cargo es decir ese es el momento clímax en el que tú vas a decir lo he logrado no comencé a lograrlo sino lo he logrado Scorpio gracias por acompañarme por acá recuerda darle me gusta suscribirte a mi canal si no lo has hecho dejarme saber también en los comentarios si tienes alguna recomendación si te sentiste conectado con qué parte de la lectura te sentiste conectado y que tengas Scorpio una excelente semana